Estos policías de la unidad de subsuelo estaban trabajando en la isla de La Palma cuando observaron que un gato se encontraba en un tejado a punto de morir. Los agentes lo tomaron en sus brazos y comenzaron su reanimación. A ver, vamos a romper la mano. ¿Y sabes cómo terminó todo? El gatito reaccionó y fue llevado al veterinario.